¡Neon! Normal. Neon Bridge. Van a llevar esta compo todo el rato. Van a llevar esta compo todo el rato. Es que esta compo está rotísima. Neon Bridge y el Kello. Y en ataque les corres y en defensa les pegas 7 stuns, el smoke, el cuchillo y tienes retakes que parecen Jesucristo. Es que esta compo la puedes jugar en todos los mapas. En todos los mapas puedes jugar esta compo. Inclusive en Icebox, la puedes jugar en Breeze, la puedes jugar en Split, la puedes jugar en Fracture, la puedes jugar en Bind, la puedes jugar en Asten. Esta compo es la compo más versátil ahora mismo del juego. Víctor es la mejor Neon del mundo, posiblemente, a día de hoy sí. Es que yo creo que es muy versátil. Tampoco hay mucho registro. ¿Eres de Hacienda Patata o qué? Van a hacer alguna mierda. Gracias, capitano. ¡Empieza la vaina loca! ¡Empieza! ¡La mejor región del mundo! ¡Del mundo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tío, es que empieza genial, tío. ¡Hostias! ¡Pero, tío! ¡Diábolo! ¡Marve! ¡Diábolo! ¡Qué hiciste, diábolo! ¡Qué locura, chaval! La compo de Face está más orientada al Firepower. Está más orientada a perder. El registro, Lucas. El registro, tío. El registro. Registrado. Mira, mira, mira. Mira a mi abuelo, Jay. Mira, mira a mi abuelo, Jay, con 45 años. Mira, mira, mira. Mira a mi abuelo. Metí unas bombas, tío, que no son normales, eh. ¡Uy, que no está...! ¿Pero qué hacen? ¿Que les pueden coger la bomba? Una polla. ¿Que les han cogido la bomba? Estoy flipando ahora mismo. Yo no sé qué estoy viendo, tío. ¡Ha esboqueado! ¡Y les han cogido la bomba! No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede... Chat, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí, corre, sí. Thank you, Matías, cabeza. Menos mal. Menos mal, porque era terrible, eh. Tío, esta región es increíble. O sea, me parece brutal. Tío, me parece que juegan fatídico y luego van a los torneos y juegan que parecen la reencarnación de Simple, tío. Bueno, y ahora va a flashear. O sea, acaba de tirar un stun. No han cogido el control y se va a pegar... Y se va a petar una flash para nada. Pero, tío, pero yo... Pero yo a qué juego estoy... O sea, pero yo... Esta gente juega a otro juego. El FNs juega a otro juego. Una flash y segunda flash. Venga, cómeme un huevo. Y ahora se muere. Bueno, es que... Nada, pero es que esto... Pero es que eso es increíble, tío. Pero es que yo no sé qué es... Es que el tío, de verdad. Mira, 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 Víctor. Ah, bueno. Pasando. Ah, bueno. Mira. Bueno, es que Jay... Es que... Nada, perdona, Jay. Perdona. Qué animal, también te digo. Es que no hay refrag posible. ¿Pero qué hacen? ¿Pero cómo retaquean así? Tío, yo de verdad... Yo de verdad... Que hay cosas que yo no me creo, tío. Nada, bueno. Nice try. Nice bonus. Pero, de todas formas... Tío, ¿qué hacen? Ah, que no era bonus. Que era forzada. Nada, cómeme la polla, Optic, tío. Bueno, bueno. Bueno, bebe Bahía. ¿Cómo va el mar, Beto? Bueno, pero es que ahora no tiene dash. ¿Y ahora cómo entran? Pero escúchame una cosa. Pero, bro, que ahora no tiene dash. ¿Cómo entras? Es un 4 para 4. Y te tienes que entrar en shockpoints con las trampas del chamber. O contra la paranoia del hombre. Bueno, bueno. Es que esto... Hay un vacío legal aquí. Mira, sí, limpia, sí. Mira, mira cómo viene. Mira, 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 mira. Mira, se van a comer una paranoia. Intentándome escapar de esta puta paranoia. Mira, mira. De verdad, no puede ser, tío. No puede ser, tío. Es la cosa más obvia del planeta Tierra. Marbet es el mejor smoker de N.A. Marbet es uno de los mejores jugadores de N.A. A día de hoy. Bueno. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero, ¿quién es? ¡Pero, diablo! ¡Pero está poseído! ¡Mar! ¿Pero qué le pasa? Madre mía, pero vaya tremendo animal, eh. Mira el supermer con la mirilla del Mercadona. ¡Hostia! ¡La paró con el pecho! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡La paró con el pecho! Madre, es que subamen. Es que llevas una mirilla. Llevas una mirilla que si matas es sin querer. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale, la región del mundo! ¡Del mundo! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Mi diablo! No puede ser, tío. Va 12-1 y wifea de locos. Se mete unas balas increíbles. Y luego sí. Y luego se le mete la wifeada del año, tú. Venga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo va, eh? El niño. El niño Marbet. Bueno, subamen con la mirilla. Que parece un... Que parece un pobre show. Saca el papelillo. Me prepara un cigarrillo. Vale, Poach. Vale, Poach. Yo no es el Fortnite, eh. Quiero que... Quiero que lo sepas. No es el Fortnite, eh. Bueno. Pero si haces eso, por lo menos es moquearse con mid, ¿no? Blunt. Ya que vas a tirar una flash y los pies van a... Van a irse para atrás. Ya que gastas la flash, gasta el smoke. ¿No? Gastas el smoke, ¿no? Les haces rete aquí en esa zona con un dron o lo que sea. Y les haces gastar la utility. Pero es que así, FNS, me fumo siete albertos. ¿Estás en España? No. Ahora mismo estoy en Turquía. Estoy preparándome para Champions ya. Estoy en Estambul. Me apeteció irme. Aprovecho, me pongo pelo porque estoy calvo. Bueno, ¿cómo va, Víctor, eh? ¿Cómo va...? Víctor Rodríguez de la Fuente, eh. ¡Jugón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero, hermano, lleva la mirilla que parece que le han abierto el culo, tío. Es que parece que le han abierto el culo en cuatro mitades, cabrón. Es que tiene ahí un gap que cabe la Torre Eiffel. 23, yay. 4-8, Víctor, eh. Pero tú, mira este ejecute. Pero tú estás viendo este ejecute. Pero tú acabas de ver... Pero, escucha, tú acabas de ver el ejecute que se acaba de meter Face. O sea, Face, perdón. Optic. ¿Has visto el ejecute que se acaba de meter Optic? Bro, es imparable. Es que es tan difícil de lidiar con, ¿verdad? Porque tienes que poder accountar por ambos. Y te mantienes a dudar. Pero, por ahora... Face, sí, es bien, bien, bien. ¿Qué es eso? Eso es... Bueno... Es neón, ¿verdad? Queda el terrible. ¿Mufo? ¡Mufo! O sea, el ejecute es bueno, el post-plant no. Porque el post-plant es... O sea, ha sido terrible. De verdad. Jugar como está jugando Face con la Sky me parece estar trolleando ahora mismo en este meta. La combo de Optic es buena en defensa, es muy buena. Y es chat. ¡Suscríbete al canal!